hola amigos es su amiga de ser el tabares aquí para compartir con ustedes lo que viene siendo el iconóxio de el otoño entonces este momento es un es un momento muy importante porque es donde las energías empiezan a cambiar y vamos de el periodo del verano a un periodo mucho más reservado entonces en este tiempo es muy importante que nosotros usemos colores como cafés naranjas a violetas y negros son colores que ayudan a mover la energía y a limpiar las energías que están rodeándonos a nosotros en una en un punto negativo nos ayuda a levantar también el ánimo y nos ayuda también a limpiar el aura y a rejuvenecerla entonces en este momento en este cambio de temporada es muy importante que ustedes empiecen a hacer ofrendas a la madre tierra cuando nosotros hacemos ofrendas a la madre tierra nos ponemos en contacto con ella le damos las gracias a ella por todas las cosas que nos ha traído durante el verano y también nos preparamos para el invierno es una temporada en que nosotros debemos empezar a meditar empezar a resguardarnos y empezar a crear energías positivos para que nosotros nos podamos a preparar para el año entrante entonces en este momento les recomiendo a ustedes que hagan una limpieza de su casa que limpien las energías negativas de sus hogares tanto como de ustedes mismos y empiecen a utilizar cosas alrededor de la casa para que ustedes puedan aprender a darle gracias a la madre tierra y traer toda la prosperidad y los beneficios que vienen con la nueva temporada de recuerden que yo soy de seré tabares estoy aquí para darles toda la información o si tienen alguna otra pregunta me pueden llamar directamente al área 3 10 4 46 91 0 0